¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque un amor así nunca se olvida Seguiría por todas partes para encontrarte Y preguntarte si me das otra oportunidad De volver a empezar mejor que antes Quiero darte cada uno de mis instantes Nunca más voy a mentir de nuevo Porque no voy a olvidarte nunca más Bueno y así comenzamos con el show esta noche Muchas gracias por la buena onda, por los aplausos Ahí está, por estar con tres bonitos temas del recuerdo ¡Seguimos! Como ya dije vamos a hacer un poco de todo esta noche ¿Y las patas? ¿Y las patas? ¡Seguimos! ¡Orfe! Yo, que fiste las reglas Ya llené las riendas ¿Qué hice la ley? Tú Que ponías cara Carita de nada Dejándome hacer Yo Que un amor dejaba Cuando otro llegaba Sin culpa de ser Tú Si no sonarás Un poquito más tarde Me hiciste caer En tu boca modina basana También te deseo una tentación Pero no imagines que evitando La ley a la trampa que haría yo En tu boca modina basana También te deseo una tentación Pero no imagines que evitando La ley a la trampa que haría yo Puras leyes, puras trampas Inventamos a mi amor Y seguimos adelante Corazón a corazón ¡Arriba! ¡Muy bien! 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 ¡Ay! ¡Florosita traviesa! Puso gente regras A este mi amor Y hoy, tu leyes se cumple y mi mano se hunde en un mar de amor. Yo, que invito de juego, escapar al viento, no me deje oír. Tú, si mover un dedo, me diste el señuelo que me puse a ti. En tu boca mordí la pasaca, viene el deseo de la tentación. Pero no imagino que dictando la ley la trapegaría yo. En tu boca mordí la pasaca, viene el deseo de la tentación. Pero no imagino que dictando la ley la trapegaría yo. Unas leyes, unas trampas, inventamos al amor. Y seguimos adelante, corazón a corazón. Unas leyes, unas trampas, inventamos al amor. Y seguimos adelante, corazón. Unas leyes, unas trampas, inventamos al 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 corazón. Y seguimos adelante, corazón. Unas leap y recomendamos al corazón. Y seguimos adelante, corazón a corazón. Unas leyes, unas trampas, invadimos. Unas leyes, unas trampas y cultivas. Unas leap y formate en mi corazón. Me han prohibido quererte sin saber que me muero, sin saber que el valor que hay en todo mi amor vale más que el dinero. Como sangre a rozarse la flor, así sangre a mi herida, arrancarme del pecho este amor, respetarme la vida. De castigo terrible, me han prohibido quererte, hazte jugante Dios, defender nuestro amor, más allá de la muerte. Hazte jugante Dios, defender nuestro amor, más allá de la muerte. Me han prohibido quererte, un bonito tanquilo, muchas gracias.